Real, lo que se hereda no se gusta, dos gotas de agua, mira que bella, se bella con su papi, mira, con su papi lindo, mira para allá, que Dios la bendiga. Yo, Anuel, usted es un varón, mi hermano, mi respeto para usted, porque hasta ahora siempre se ha comportado bien y no ha tenido que hablar de nadie. Oye, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, real hasta la muerte, papi, 25 por ocho y 25 gorritas para la gente mía de YouTube, Instagram y Facebook. Así que ya lo sabes, si quieres tu gorrito de real hasta la muerte o tu suéter, real hasta la muerte, pídelo. Mira esto, mira esto, mira esto, yo no seré el profeta, pero cada vez que Malón habla está escrito. Nadie hablaba de esto, nadie decía nada hasta que Malón salió, hasta que Malón habló, hasta que Malón gritó y dijo que por qué Anuel no lo publicaban con su niña, que por qué publicaban tanto a Tecachi, que por qué no salía Anuel con Calella si veían a Pablito feliz con su papá, si veían a la niña de Melisa feliz con su papá, que qué pasaba con Calella, que no salía con su papá también. Y míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, ayer mismo, anoche mismo, a la tarde mismo, publicaron a Anuel con Calella. Mira, mira qué lindo, mira qué hermoso, mira qué bello, que Dios lo bendiga. Mira qué bien, mira qué bien, mira qué bien, se ve su papá con su bebé. Dos gotas de agua, igualito, idéntico. No hay un hijo de Anuel que se parezca más a él que nuestra princesa Calella, que Dios la bendiga, que Dios la llene de salud y que Dios la cuide. Al igual que los demás niños, que Dios derrama bendición sobre Pablito, que Dios derrama bendición sobre la niña de Melisa, que me cuse, que no sé el nombre de la nena, pero que Dios le dé bendiciones porque los niños no tienen culpa de nada. Y sí, qué lindo sería ver a Anuel con los tres niños juntos, qué lindo sería ver los tres bebés juntos. Pero más hermoso sería ver a Jailin, ver a Melisa y ver a esta muchacha Astrid, juntas las tres, compartiendo, porque esto es una relación de por vida. Ustedes son familia. Astrid, busca a Jailin. Jailin, busca a Melisa, porque ya ustedes son familia de por vida. Porque esos niños van a criar, van a crecer y se van a buscar. Y qué lindo se ve que las madres sean amigas. Se lo digo por experiencia propia. Cinco hijos en diferentes madres y nos sentamos todos a la mesa, las madres de mis hijos, mis hijos. Y todo el mundo cree que somos todos la misma familia. Nunca una discusión, nunca un pleito, nunca un celo. Porque el respeto se siembra desde el principio. Y mis hijos nunca se sintieron uno que era hijo ajeno, que era hijo de otra. Mis hijos siempre se sintieron todito hermano de padre y madre. Así que con la experiencia y con la universidad de la calle y de los libros le digo, qué lindo se vería que esos niños se juntaran los tres y ya no dejaran o de bobería. Real, real. ¿Qué dice el público? Nadie hablaba del tema, nadie mencionaba nada. Hasta que Malón habló ayer, inmediatamente apareció Caleya con su papá. Mira qué lindo, mira qué lindo se ven ellos dos. Y mi respeto para Tecachi, vuelvo y digo, ok, que no te quitamos mérito, Dani, jamás, mi pana. Usted es un verdugo y ha cambiado mucho. Y ese cambio suyo es para bien. Y aunque muchos se burlen de que mira, el tipo abandonó todo. La música está ahí, la carrera está ahí. Eso usted la aprende cuando usted le dé la gana. Pero ojalá, ojalá, ojalá que ya dejen de la persecución con Dani y lo dejen trabajar y lo dejen salir de RD para que el chamaco se ponga a trabajar. Yaeli, vuelve y te aconsejo, mija, múdate de RD, múdate de ese nido de serpientes. Porque mira, Tokicho fue a darle un concierto gratis para su barrio, para su pueblo. Y lo único que hacen los programas, deje de criticarlo. Estos recoges cheles, estos asquerosos hediondos, muertos de hambre, que no tienen nada. Porque ustedes están ahí con micrófono. A tres pesitos cada uno, porque a los que le dan el cuatro mil y cinco mil, miserable peso, va a ser miserables y muertos de hambre. Para querer criticar la Tokicha que está echando para adelante, para querer criticar a Yaeli, real. Ponme el beso, ponme el beso, ponme el beso ahí de Nati Natasha con, ¿cómo se llama esta? Con Becky G, mira. Se besaron con Becky G y nadie criticó. Ponme ahí, la colombianita, la colombianiche, mira. Esa es Karol G, chuliándose. Incluso que Karol G, hubo un fuerte rumor que Karol G es del otro lado. Que ella llanta de que qué sé yo qué, pero ella es del otro lado. Al igual que Faye, que es del otro lado. Y se le moja la canoa, se le moja la canoa, real. Y Bad Bunny, que agarró un tigre así, le pasó la vengua por todos lados. Y en realidad aplaudiéndolo. ¡Wow, wow, wow, wow! Pero vienen estos que chillan y la prenden y hacen su videíto bacano. Y Hernán todo esto hablando pila de mierda. Por eso siempre digo, el Domi abre los ojos cuando sale de esa isla. Porque ahí adentro, ustedes lo que son es pila de Zika. Siguiendo esta plata de Zika, que se creen famosos. Porque tienen un montón de locos viejos. Aplaudiéndole como zoquita. ¡Real! ¿Qué dice el público? ¿Quieren ver a ustedes los tres niños juntos? Los tres hermanitos juntos. ¡Dilo ahí! ¡Dilo ahí! Y tú verás que te van a oír. ¡Real! Cuando Malón habla, está escrito. Y hasta hoy, todo lo que decimos, se da. ¡Ay, yo no sé, no! Sácame del aire y pide tu camiseta y pide tu gorra. Pide tu camiseta y pide tu gorra. ¡Ay, dime! Malón la camiseta o Malón la gorra. Y es tuya. Y es tuya. Y es tuya. ¡Gracias! ¡Gracias!